¡Bienvenidos a la verdadera experiencia, Batman! ¿Chicos? ¿Divurcio? ¿Deadshot? ¿Harley? ¿Batman desactivó nuestras porquerías otra vez? ¡Eso es trampa! ¿Qué demonios haré sin la fuerza de velocidad? Oigan, Batsy nos intoxicó con gas del miedo. ¡Quiero que nos volvamos locos! No podemos solos. Hay que hacerlo juntos. Tendrán que confiar en mí. ¡Atención! Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva. Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan. No enciendan sus radios. Batsy estará tras nosotros. Harley fuera. ¿Mezclar el gas en vez de detenerlo? ¡Debe estar bromeando! ¡Sí! ¡Y tú eres parte de la broma! ¡Esos tres ya te dejaron! ¡Y probablemente se están muriendo de risa! ¡Seguro pensan! ¡Dejemos que devolveré una lenta de miedo hasta que Batsy le dene una paliza! ¡Qué perdedor! ¡Mejor escapa mientras vuelas! ¡Ese lado está la salida para las cubanes! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Además, si me voy y los demás se quedan... ¡Morirán! ¡Es como el dilema del prisionero! ¡Y si te quedas, entonces no tengo autoridad! ¡A la mejor! ¡Oh, seguro no funciona así! ¡Ay! ¡Odio los experimentos mentales! ¡Ojalá no me haga enzima! ¡No! Gracias por ver el video.